No pasa nada por reconocer que está habiendo consecuencias no previstas por el legislador, que se están produciendo determinadas rebajas de condena que no benefician, que revictimizan y que debemos actuar para terminar con ello. No voy a hablar de soberbia infantil, no voy a interpretar las razones de la ministra Montero para defender a capa y espada la integridad de la ley, pero sí comparto el elogio que Manuela Carmena hace de la rectificación. Improvisaciones como la de las pulseras telemáticas o echar balones fuera culpando a los jueces no solucionan el problema, porque es la misma justicia que ahora con esta ley está reduciendo condenas a agresores sexuales la que hace no tanto les condenó a penas mayores. Ojo, no estamos proponiendo una revisión general de los límites de las penas como hace Navarra Suma. Hablamos específicamente de delitos graves que pueden ver rebajada su condena de forma sustancial. Y lo hacemos con una proyección a futuro. Somos conscientes de que la mayor parte de posibles beneficiados ya han recurrido o lo harán en breve. También de que ya está habiendo condenas basadas en la nueva ley. Lo que aquí se pide no llegará a afectarles. Pero la violencia sexual es un problema estructural que no va a desaparecer, por desgracia, en unos meses. Va a seguir habiendo juicios por estos delitos. Y es a estos casos a quienes va dirigida nuestra enmienda. Esto, entendemos, es compatible con salir del marco exclusivamente punitivo que propone la derecha y hablar, tras décadas de dejación institucional, mucho más de soluciones que pasen por la prevención, la coeducación, la concienciación social, la rehabilitación de los agresores o su reinserción. Poniendo siempre en el centro las necesidades de las víctimas, su reparación real y efectiva. Poniendo siempre en el centro las víctimas, su reparación real y efectiva.